Imágenes devastadoras, así ardía esta noche una nave industrial en el polígono Renocal de Arnedo, una empresa que ha quedado calcinada por completo tras estas llamas que se han prolongado durante varias horas esta madrugada. Buenos días, comenzamos con esta noticia. Por suerte el incendio no ha originado desgracias personales. Las enormes llamas que se originaron en torno a las 11 menos cuarto de la noche se pudieron observar desde diferentes puntos de la ciudad. Unas llamas que pusieron también en alerta a los vecinos de la ciudad del Calzado ya que el incendio se produjo en el polígono Renocal como les decimos en el que como bien saben ustedes pues hay un numeroso número de naves industriales. Esta nave que se ha terminado totalmente de calcinar era propiedad de la empresa Troquelados Cordón. Hasta el lugar de los hechos se movilizaron efectivos del cuerpo de bomberos del CIS Rioja, también efectivos de la Guardia Civil y Policía Local y también recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud. Hasta el lugar también se desplazaron personas de la compañía de energía eléctrica Ibertrola para que se cortase el suministro de energía eléctrica de la zona. Por el momento no han trascendido las causas del incendio que a primera hora de esta mañana todavía seguía activo. Estas que ven son imágenes de esta mañana y como pueden ver la nave ha quedado totalmente derruida y reducida a escombros. Una noticia que llega en el peor momento en medio de una crisis como es esta que estamos viviendo de la pandemia y de ella hablamos, seguimos hablando de esta pandemia del coronavirus, vamos a repasar si les parece. ¿Cómo se encuentra Arnedo en este momento? Según los datos que nos facilita el gobierno de La Rioja, comienzan ya a llegar los primeros resultados del cribado que se está realizando estos días en la plaza de Toros Arnedo Arena. Aproximadamente 600 personas cada día están realizándose la prueba. La última actualización de la Consejería de Salud cifra el número de pruebas realizadas hasta el momento en 1130. Estas pruebas son las que se han realizado entre los días del martes y ayer miércoles y de ellas se han arrojado ya los primeros resultados, se han detectado 13 positivos en coronavirus. Con estos datos les contamos que Arnedo registra en este momento un total de 78 casos activos y una incidencia acumulada de 613 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra preocupante, se rompe ya esa barrera de los 600 casos. Asimismo les comunicamos que siguen saliendo nuevos positivos en el ámbito escolar de Arnedo, concretamente dos nuevos casos se han detectado en las últimas horas en el ámbito escolar. La Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja ha confirmado un brote con 33 positivos cuyo vínculo epidemiológico es un centro educativo de Arnedo, aunque se ha aclarado por parte del Gobierno de La Rioja que este brote no se ha producido dentro del centro, sino en una fiesta infantil celebrada en el ámbito privado. Un grupo de niños fuera del ámbito escolar llevaron a cabo esta celebración que ha salpicado a 83 personas de diferentes municipios, pero todos ellos pertenecientes a la zona básica de salud de Arnedo. Peyo Latasa, director general de Salud Pública, hace un llamamiento a la prudencia porque opciones como esta pueden desembocar, dice, en que se tomen medidas que afectan a toda la ciudadanía. Gracias. 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 En el informe de salud pública que en los últimos siete días se han producido un total de 54 contagios en Arnedo, la tercera cifra más alta de toda La Rioja, por detrás de Logroño, donde se han diagnosticado en estos últimos siete días 108 casos y Calahorra, donde se han detectado 96 positivos. Si echamos la vista tras una semana más y analizamos los últimos datos a 14 días, en las últimas dos semanas se han diagnosticado en Arnedo un total de 86 casos positivos. Por lo tanto, en esta última semana se han diagnosticado 22 casos más con respecto a la semana anterior. En el último informe de salud publicado del gobierno de La Rioja también se revela que desde el pasado 11 de mayo de 2020, fecha en la que se modificó la estrategia de vigilancia de la enfermedad del coronavirus, se han contagiado en Arnedo un total de 1.709 ciudadanos. A esta cifra hay que sumar, por supuesto, todos esos casos positivos que se registraron durante los dos meses primeros de pandemia. Pero solo con este dato, con el de 1.700 positivos, podemos extraer que 3 de cada 25 arnedanos han pasado el coronavirus. La situación en La Rioja ha empeorado en las últimas horas. Concretamente, en las últimas horas, el número de casos activos ha aumentado en 31. Con ello, son 626 los casos que hay en este momento en nuestra comunidad. La incidencia también se eleva a 290 casos por cada 100.000 habitantes. Y como les hemos avanzado en la evolución de Arnedo, la situación en los colegios riojanos continúa siendo mala. Hoy se han detectado 16 nuevos positivos en este ámbito de la educación. Por otro lado, lamentablemente, en las últimas horas han perdido la vida dos riojanos de avanzada edad a causa del coronavirus. Una cifra, por lo tanto, que aumenta ese total de defunciones hasta los 759. Hay que lamentar estas dos defunciones. Ya llevábamos varios días en los que no fallecían personas a consecuencia de esta enfermedad. Pues bien, hoy hay que lamentar estas dos muertes. Pasamos a conocer el estado de los hospitales riojanos en este sentido. La presión continúa mostrando valores similares a los registrados en los últimos días. La UCI del Hospital San Pedro se encuentra al 49% de ocupación con 21 pacientes. La planta de este Hospital de Logroño tiene en este momento 36 personas, 9 menos que ayer, un dato importante. Y en el Hospital Fundación de Calabarra son 16 los pacientes que en este momento están siendo atendidos a consecuencia del coronavirus. La tendencia en los municipios más afectados de La Rioja ha sido la del aumento de casos en las últimas horas, principalmente en Logroño, que aumenta 11 casos y tiene en este momento 152 casos activos. Calabarra, en cambio, baja un caso y contabiliza en este momento 132. Nájera aumenta hasta los 48 y Alfaro se encuentra con un caso más que ayer, concretamente con 30 casos activos. La concejala de Juventud Sandra Rodríguez ha presentado esta mañana una nueva iniciativa del grupo de trabajo Arnedo Convive. Se trata de una campaña que busca la participación de toda la localidad para mejorar la convivencia. Rodríguez ha explicado que la campaña consiste en fomentar la buena educación a la hora de saludar o despedirse y mirar a los demás a los ojos cuando se les habla, pues la pandemia ha hecho que todos nos enfoquemos más en las redes sociales y en la comunicación online. Como sabéis, los objetivos que persigue Arnedo Convive son bastante amplios, como pueden ser el fomentar la convivencia con un valor de nuestra comunidad, implicando a todos los sectores sociales, prevenir el acoso escolar y desarrollar valores alternativos de respeto y tolerancia, fomentar una cultura de cooperación entre las distintas instituciones y colectivos, también facilitar la misma formación similar a los diferentes agentes implicados en este grupo de trabajo, como puede ser el profesorado, el personal no docente, familias, monitores deportivos, etc. Y también proporcionar a los alumnos estrategias que permitan ese acercamiento y apoyo a otros que lo necesiten y sensibilizar a las familias en la prevención y la intervención frente a este tipo de acoso. En este sentido, vemos que las tecnologías últimamente son demasiado importantes en nuestras vidas. Yo sé que sirven mucho, pero a veces casi que puede llegar a manejarnos incluso. Entonces, el reto va a consistir en mirar a las personas cuando estamos hablando, si llegamos a un sitio, pues saludamos y nos despedimos de forma adecuada y todo esto, por supuesto, lo vamos a intentar hacerlo sin usar el móvil o sin estar pendiente de él o en determinados momentos con el móvil silenciado. Esta tarde tendrá lugar la última función en el Teatro Cervantes. Hasta nuevo aviso, las nuevas medidas de prevención frente a la pandemia han obligado al Ayuntamiento de Arnedo a cerrar este espacio cultural, por lo que la emisión del largometraje danés Otra Ronda será el último. Oficialmente ya está suspendida la obra de teatro Juguetes Rotas, prevista para este sábado. Una suspensión que se produce por cuarta vez, en otras ocasiones ha sido por otros motivos. Y también se ha suspendido la emisión de las películas Cuñados, prevista para este domingo, y la película El Horizonte, prevista para el próximo jueves. Un saludo, spent en三 count a mil. Un saludo, un saludo, un saludo Por favorito, un saludo, un saludo alcol, un saludo, un saludo a mil. y la película Y me y mairen. Un saludo, un saludo a mil. Y la película Chihal. Estamos en el trabajo que estamos a la gente. Pero es como el Hemingway. No. Aún no. ¡Estoy listo! ¡Aj! Me hackeme. Ya creo, hay más que me hackeé. Y tal. Así que escondeo. ¿Es fácil? No, que no. ¿Por qué la has hecho el marrón? Nunca becomingaled a la lluvia. No. Yo pensé todo muy bien. Pero esto no es una including. No es del miedo. Sin az grucia, no hay problemas. ¡Suscríbete al canal! Este nuevo aviso solo funcionará en horario de mañana de 9 a 3 de la tarde y en este espacio cultural solo se podrá acceder para el servicio de préstamo de libros y también para acceder a la sala de estudio de adultos. La sala de niños está cerrada. Para palo al gobierno de La Rioja finalmente la justicia se ha pronunciado y ha concedido medidas cautelarísimas y evita que los comercios deban cerrar a las 5 de la tarde. La Federación de Empresas de Comercio interpuso un recurso contencioso administrativo frente a las diversas medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno y tras solicitarse estas medidas cautelarísimas al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Este se ha pronunciado por lo que en los niveles 4 y 5 el aforo va a ser del 50% en los locales comerciales y el cierre podrá producirse en el horario habitual. No debe ser, no tiene por qué ser a las 5 de la tarde como dicta las nuevas medidas del Consejo de Gobierno. Estas medidas cautelarísimas se aplican al comercio, centros de estética, peluquerías, librerías, entre otros locales, pero no a la hostelería, que sí que deberá cerrar a las 5 de la tarde. A partir de ahora la comunidad autónoma de La Rioja dispone de un plazo de tres días para formular alegaciones. Según ha podido conocer Arneo Televisión Noticias, los comercios de Arnedo abrirán mañana viernes con total normalidad. En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución. 400.000 muebles nos avalan. Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante. Fabricamos cocinas, baños y armarios. Con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración. Arnit, una nueva dimensión en cocinas. Vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Comenzamos con hoy jueves 29 de abril. La agencia estatal de meteorología nos informa que tendremos una tarde con precipitaciones y cielos cubiertos. La temperatura máxima para hoy es de 12 grados y la mínima se situará en los 8 grados. Vamos con el tiempo para los próximos días. Mañana viernes tendremos nuevamente lluvias y cielos cubiertos durante todo el día, en el que las temperaturas oscilarán entre los 15 grados y los 6. El sábado aún continuarán estas lluvias y cielos cubiertos. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 5 grados. Para más información pueden consultar nuestro canal del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados.